¡Suscríbete al canal! ¿Esa es tu respuesta? Te portas como si tuvieras seis años. ¿Pero qué te pasa, Desmond? ¿Quieres saber qué me pasa? Estoy harto de que me traten como si no estuviera aquí. Desmond, haz esto. Desmond, haz lo otro. Desmond, aclara ya todo esto porque el sol nos va a freír vivos a todos. Y ya sé que estabas siendo muy buena contigo, pero en realidad solo era otra jugarreta más de los templarios. ¿Y por qué no? Me gustaría que te controlase alguna hechicera espacial para que puedas asesinarme. Ahí tienes tu respuesta. Estoy harto de ser un maldito peón. Pensaba que serías distinto. Vamos que eres mi padre y resulta que no eres mejor que los putos templarios. Ni se te ocurra volver a compararme con esos cabrones. ¿Me oyes? Todo lo que hago, todo lo que he hecho, ha sido por ti. A lo mejor te he forzado un poco. Quizá te he pedido demasiado. Pero haz el favor de recordar lo que nos estamos jugando. Tienes que centrarte de una vez, chico. Se nos acaba el tiempo. Vale, esto ha sido insólito. Bueno, yo voy a fingir que aquí no ha pasado nada y volver a intentar manteneros al día sobre nuestra situación actual. No son buenas noticias. Parece que el templo se alimenta de una serie de... Bueno, supongo que son baterías. Ya encontraste una al entrar aquí, pero no creo que haya ninguna más. Al menos no aquí abajo. ¿Se te ocurre dónde podríamos encontrar otras? Aún no. Así que no me va a quedar más remedio que colarme en la base de datos de Abstergo. Si puedo cotejar estos artefactos con sus datos, quizá haya suerte. Haz lo que puedas. Evidentemente. Bueno, Desmond, puedes echar un vistazo por aquí o podemos volver a la Ninos. ¿En qué trabajas? En unas cuantas cosas. Si vas a salir a dar la cara, necesitamos alguna forma de controlarte y contactar contigo. Piratear sistemas de seguridad locales no servirá. Gracias. ¿Por qué? No lo sé, por todo. Habéis sacrificado mucho por mí, tú y también son. Habéis mejorado el ánimos, me habéis ayudado a entrenarme, me sacasteis del coma. Trabajaste mucho en esa base de datos. Me ayudaste con los enigmas de Clay. Sé que no ha sido lo más fácil del mundo trabajar conmigo y lo siento muchísimo. Solo quiero que sepáis que aunque sea un desastre demostrándolo, yo agradezco todo lo que habéis hecho. ¿Sí? Pensé que podía pasarme a saludar. Ahora mismo tienes cosas más importantes que hacer. Por Dios, papá. ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? Pero es que sé qué has hecho. Nada. Perdías el tiempo en un pisito de mierda con un trabajo estúpido, mientras los demás luchábamos fuera para cambiar las cosas. Pero, qué gilipollas eres. ¿Estás pensando en volver a pegarme? ¿Por qué esta vez te la devolveré? Mira, sigamos con el trabajo, ¿vale? Tenéis que ver esto. ¿Qué es? Pues, yo diría que se trata de un contador. Y a juzgar por la iconografía, me atrevería a decir que cuando esto se vacíe, empezará el fin. Bueno, vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Oh Ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 No, no. no, no, no. ¿Y ustedes has dormido? Sí. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué viste en esta�ta? ¿Qué es eso? Si, pero yo no sé si tuviera mucho trabajo. Sin embargo, no me dieron que hiciera mucho tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo está aquí yo? ¿Qué suerte me haicsKS? ¿Back~! ¿Qué haces sobre nosotros? Mi personalidad es que se 상태Una es santo pe Properties en su auto ¿Cómo tiene sentido? ¿Eso yhtabyos súper popular creyentes híschenes? Porque bajo la orección de los per пробos, se requeció a la orección de los perros. Se haquecido con un gobierno rural. El gobierno rural del año fue una gran縮, y se hace una gran縮, pero no le dejó el problema de los perros, muchísimos de los perros para que no pueda ayudarse a esa. En fin, gobierno rural fue el agua. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es sür收? ¿Qué te da? Este encontré en el papel del negro ¿Suscríbete? ¡Otku! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Eres un... espíritu? ¿Me podrías considerar algo así? ¿Dónde estoy? Estás donde estabas antes Si lo que pretendías preguntar es qué ves ahora Se lo conoce como el Nexo Desde aquí se calculan las probabilidades Para que se elija el camino adecuado ¿Qué camino? ¿Qué camino? El tuyo Sígueme ¿Qué me habéis hecho? Elegir una forma familiar a tu cultura Diseñada para facilitar la navegación Hemos esperado miles de años a que llegases Tú Que le llevarás a la última pieza Para que pueda abrir la puerta Para que pueda abrir la puerta No lo entiendo Ni hace falta Siento que mis palabras causan dolor Pero no era esa mi intención Eres importante Eres importante, niño De más formas de las que sabrás nunca Mientras hablamos Hay fuerzas que se preparan Para apoderarse de esta tierra en secreto Si lo consiguen Irrumpirán en el santuario Tu linaje es especial En el pasado El presente El futuro Muchos están unidos a ti Muchos que han cambiado el mundo Que van a cambiarlo Tú también lo harás Te he hecho venir Para que conozcas cuál es tu deber Debes proteger el santuario De los que quieren deshacer nuestra obra ¿Qué santuario? ¿Qué obra? Mantener vuestra trayectoria actual Llevará un desendazo negativo El acceso prematuro Desestabilizará la región Tu aldea y sus habitantes Serán destruidos ¿Qué debo hacer? Aprenderás de un hombre Que te dará entrenamiento adicional Busca este símbolo Sin duda tienes muchas preguntas Serán respondidas Pero ahora Debes salir Liderado Que ¿Qué debo hacer? Day Más ¡Gracias! 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 Sólo Gracias. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.